hola ya es el tiempo de la cosecha de harvest estoy aquí tratando de ver qué es lo que sale de esta uva porque como se llama al principio cuando empezó yo me recuerdo el padre el padre liborio ya 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 me aconsejó que le echara bastante abono y si estoy viendo si sale algo bien verdad así que hay que aprovechar esta cosecha o no lo puedo creer tenía razón el padre vamos a ver wow qué bueno no lo puedo creer y aquí guau 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 uvas uvas guau padre gracias es increíble no ya ahí viene guau qué bueno vaya que seguir sus instrucciones padre que bien bueno tal vez la otra semana o qué sé mañana pasado puede encontrar algo más bueno que dios lo bendiga gracias por el consejo y si la hice gracias ay obrigado